Música Seminario sobre Tecnologías de la Comunicación y la Información Fue organizado por el Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, el Diputado Nacional Mario Oporto, quien estuvo acompañado por su colega Graciela Gianetacio, a cargo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y Mariano Greco, Subsecretario de Gestión de Tecnología de la Jefatura de Gabinete de la Nación. El seminario lo que tiene es abrir una base de conocimiento para un debate futuro. También pensamos que la ley de servicio audiovisual que hemos votado en este Congreso y que ahora la Corte ha declarado constitucional, también es un punto de partida para otros debates futuros en donde Internet va a tener un papel fundamental. Bueno, estamos uniendo conocimiento con decisiones políticas en el campo de la tecnología, de la comunicación y la información. El objetivo fundamental es determinar cuáles son las implicancias desde el punto de vista de política pública para tecnología de información y comunicación. Y esto está basado en un diagnóstico de la situación de Argentina con respecto al potencial que tienen las tecnologías. Y lo que, mis conclusiones fundamentales es que la Argentina no está mal posicionada en el ámbito latinoamericano con respecto al desarrollo de lo que denominamos la digitalización. El desafío en función de eso es cómo la Argentina va a apalancar ese desarrollo obtenido hasta el momento para posicionarse a la escala mundial en competencia con los países de desarrollo medio. Se reunió la Comisión de Libertad de Expresión. Fue para recibir al periodista cordobés Tomás Méndez tras haber sido amenazado por denunciar vinculaciones entre políticos y policías con el narcotráfico en Córdoba. Vinimos a exponer el caso de Córdoba y cómo, en definitiva, después de la investigación respecto a la narcopolítica que existe en nuestra provincia, bueno, tuvimos algunas consecuencias con nuestra libertad y con el cercenamiento de nuestra actividad a través de distintas estrategias que desempeñó el gobierno provincial utilizando medios de comunicación y no solamente medios de comunicación sino instrumentando un sistema bastante complejo y de amenazas para que, bueno, se acabara la información donde venía progresando, ¿no? Tomás Méndez ha estado en la comisión para poner en autos a los diputados y a las diputadas integrantes de esas investigaciones que vienen desde principios de septiembre a la fecha así que, bueno, es un poco la idea de la comisión traer a Tomás y su equipo de producción para expresarle enérgicamente el respaldo para la continuidad de su tarea periodística en un marco de libertad y de independencia como lo viene haciendo. Obtuvo dictamen favorable la reforma del Código Civil y Comercial Luego de extensos debates y exposiciones en la Comisión Bicameral de la Cámara Alta se aprobó el proyecto que modifica y unifica el Código Civil y Comercial de la Nación. A partir de la semana pasada cuando el oficialismo dio a conocer su dictamen o predictamen los tiempos han sido muy breves y muy escasos como para poder discutir ese dictamen o los dictámenes de los bloques opositores y tratar de buscar fórmulas de entendimiento. Nosotros vamos a presentar nuestro propio dictamen seguramente ahora en horas de la tarde y esperemos también. Nosotros creemos que si se hubiera dado un poco de mayor margen para el debate quizás se hubiera podido acercar más posiciones. Nosotros hemos avanzado porque creemos que se han logrado niveles importantes de acuerdo y se han modificado muchos artículos que la propia oposición propuso y también en el paso por las universidades hubo sugerencias, hubo reflexiones que fueron muy valiosas que se tuvieron en cuenta. Las cosas concluyen. Entendíamos que estaba agotada ya la discusión, había posiciones ya muy claras de cada uno de los sectores políticos y bueno, nosotros emitimos hoy el dictamen de mayoría. Las principales reformas son el matrimonio, divorcio, adopción, reproducción humana asistida y gestación por sustitución, entre otras. En tanto, el proyecto será debatido en el Senado el próximo 27 del corriente mes.